Medicina del Día con el Dr. Celastraga. ¡Ay, ay, ay! ¡Más rápido, doctor! ¡Más rápido, más rápido! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Perfecto, perfecto! Hacía tiempo que no veía a una muchacha con tantas cualidades para convertirse en enfermera. ¡Sí! ¡Caramba, estamos en el aire! ¿Qué tal? Buenas noches. Les saluda el Dr. Celastraga. Y en estos momentos, luego del paso del huracán George, ha cambiado de administración este hospital. Ahora es un hospital privatizado y, por ende, tengo nueva enfermera. Aquí se la presentó. Quiero indicarles que ella es Miss Teti. Miss Teti. Miss Teti La Puel. La Puel, ese es el apellido, pero la íbamos a llamar Miss Teti. Ha pasado usted, quiero indicarles que pasó el examen físico con excelentes calificaciones. Eh, eh, usted no puede hacer como hace la niña Goma, que se levanta las piernas y las pone por aquí, por allá. ¿Con eso? ¿Así? ¡Ay! ¿Cómo? Así. ¡Ay! Espérate, espérate. Pero puedo con esta también. ¡Ah, ah! Sombra nada más, es lo que queda, sombra nada más. Usted ha pasado. Usted está aprobada ya, aceptada. Usted es la nueva enfermera, muchas gracias. ¡Ay, gracias! Y que tan pronto pueda me hace pasar a los pacientes. ¿Qué tal ahora sí? Les saluda el Dr. Celástraga, psicólogo, psiquiatra, terapista sexual, acupuntólogo, inólogo, también ginecólogo. Para las personas, ya hemos restablecido nuestro sistema de Internet. Nuestra dirección www.uyequetejinco.com este. Vamos a ver qué hay en el Internet hoy para que vea nuestra... ¿Y esto me va a moler? No te preocupes, la primera vez siempre duele, pero después te acostumbras. ¡Ay, Dios! ¿Pero qué es esto? ¡Ah! Ya veo, ya veo lo que es. Nada más y nada menos que son los hermanos Buga. Los hermanos Buga que tienen el Instituto Sácamelo de Adentro, que ofrecen unos masajes con leche de mi palo. Bueno, están también en el Internet. Para los que no tengan Internet, pueden comunicarse. Nuestra línea sigue siendo 1-800... Ahí está sonando ya nuestra línea. Buenas noches, dígame, ¿cuál es su dolor? Buenas noches, Dr. Celástraga. Buenas noches, ¿y cuál es su dolor? Dígame. Mi dolor es bien profundo porque es en el alma, doctor. ¿A qué le sucede? A ver si podemos ayudarle aquí. Yo soy uno de los miles danificados por el huracán George. Sí. Bueno, mi caso es diferente porque yo estaba fuera de Puerto Rico cuando el huracán pasó. ¿Estaba fuera usted? Sí, y como yo sabía que el huracán iba a pasar, llamé a un vecino, ¿verdad? Para que me clavara unas alfajías ahí en casa, para que los daños fueran menos. ¿Proteger propiedad? Me ha clavado todo. Hasta la perra me la clavó también. Pero, ¿pero cómo que le clavó la perra? Explíqueme. Sí, para que el viento no se la llevara. Cogió con unos clavos de zinc y la clavó a uno de los paneles. La pobre pejita estaba allí hambrienta. Llegué a mi casa en concesos todo destrozado. Y para completar ahora tengo un refugio. Y las filas de FEMA son interminables. Sí. Tengo mucho estrés, doctor. ¿Qué puedo hacer para combatir este estrés? Estrés post-huracán. Usted acaba de llamar en el momento preciso porque mientras las personas están pensando en candungos de agua que si qué planta pongo para alumbrarme, el doctor Celastraga está pensando en un efecto más negativo que todo este nuevo huracán. El estrés. Y por eso es que tengo hoy, en exclusiva para todos los damnificados, nada más y nada menos, miren esto. El doctor Celastraga, Stress Eliminator. Este kit incluye este video. ¿Qué cómo funciona? Veamos estas imágenes. Así que si usted padece de estrés post-huracán, este es el video y el kit, el estrés eliminator. No fallará. Doctor, doctor. Dígame. Adivine qué tengo para usted. ¿Qué tienes para mí? Pues tu primer paciente. Hágalo pasar, por favor. Aquí está, doctor Celastraga. Muchas gracias. Buenas, doctor. Buenas, dígame, ¿cuál es? ¿Cuál es su dolor? Lo que pasa es que no veo bien. Es una cosa como que borrosa, como que algo en mi vista. No sé, no veo bien. Bien, en ninguno de los tres ojos, digo, perdón, en ninguno de los dos ojos ve bien. No, no veo bien. Por ninguno de los dos ojos no ve bien ella. Vamos a hacerle entonces una prueba de la vista, a ver qué es lo que usted tiene. Sí. Vamos a ver aquí. ¿Cuántos dedos usted ve en esta mano? Uno. ¿Y estos cuatro qué son? ¿Ah? ¿Y estos cuatro qué son? ¿Dónde está mi cabeza? Son cinco. No veo bien. Vamos a hacer una prueba a distancia. Voy a lanzar a estos agentes. Usted va y lo busca. A ver si lo encuentra. Ay, no, no lo veo. Definitivamente usted tiene problemas. Lo digo, pero no lo veo. Problemas. Por suerte tengo aquí nada más y nada menos que el kit de los lentes modernos del doctor Celastraga. Que usted se lo pone, nadie notará de que usted no tiene buena visión y usted quedará bella y preciosa a la moda, además, que podrá ver. ¿Cuánto te doy ahora? ¿Cuánto te doy ahora? Cinco. Vamos a hacer la prueba a larga distancia. Ahora sí veo bien. Mira. Ok, vamos a ver. Tengo el objeto, lo lancé. Eh, no lo veo. Ay. Aquí está, ¿ves? Esto sí que funciona, doctor. ¿Cuánto le debo? Espere un momentito, le digo ahora. Yo creo que, por lo que he visto, es gratis. ¿Ah, sí? Un chole. ¿Usted cree que ve bien? Yo veo perfectamente, ahora sí. No sé, no estoy seguro que esté bien eso. Voy a repetir la prueba nuevamente para estar seguro. Aquí está. Otra. Ahora sí que veo. Hay que seguir haciendo la prueba, no se vaya, hay que estar seguro. Sí, el problema de estos espejoles es que en cualquier momento pueden fallar y yo quiero estar seguro de que sí funcionen. Así que yo me despido. Hasta una próxima ocasión usted siga buscando las cosas para ver si ve bien. Se despide de ustedes, el doctor se da a tragar. Ok. Medicina del día. Con el dolor de la a tragar. ¡Ay! 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 Gracias.